Él es Henry Calderón. Su pasión es el fútbol y su reto formar las futuras estrellas de este deporte. Hemos sacado ya un gran número de futbolistas. Jesús Cabrera, Johnny Cano, Daulín Leudo, Ricardo Laborde, a Maurito Ralbo que juega en la equidad. A su cargo tiene hoy más de 50 niños de diferentes estratos que sueñan con ser como sus ídolos. Mira a Juan Guillermo Cuadrado porque hace muy buenos regates, es un buen jugador. Su trabajo requiere esfuerzo, dedicación y disciplina, pero tiene su recompensa. Recompensa que hoy se refleja en el trabajo que desempeñan grandes futbolistas en diferentes clubes. Ahora mismo el último referente es Wismar Barrios. El entrenamiento de los niños es constante. Pese a sus limitaciones económicas, el deporte les ha cambiado la vida y de ellos son testigos sus padres quienes también sueñan con un mejor bienestar para ellos. Él me dice que quiere ser el próximo Yepes, ya que él juega la posición de defensa. Quiere ser como Zapata, porque él es lateral. En la cancha estos pequeños lo dan todo, porque todos quieren ser grandes en un país que vive minuto a minuto la pasión del fútbol. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad.